...por 48 horas, hablamos de la situación del ingenio Ledesma. Por decisión de asamblea, atento a que no se llegó a una suma salarial mínima para el bienestar de las familias azucareras, se ratifica la continuidad de la huelga a partir de las 5 de la mañana de este día martes, el 10 de octubre. La misma será por 48 horas, sin asistencia a los lugares de trabajo y permanencia en los lugares de acceso. Eso resolvió, decimos entonces, la asamblea de los trabajadores del azúcar. Recordemos que llevan adelante un conflicto con el ingenio Ledesma que ya tuvo varios días de medidas de fuerza, una conciliación, se sentaron a hablar y lamentablemente no llegaron a un acuerdo. Mañana entonces, paro por 48 horas desde las 5 de la mañana.